Hola amigos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Decidí hacerles este video como siempre con los mejores bonos del mes de mayo, así que siéntense, relájense, vamos a disfrutar de los mejores momentos de este mes, que fueron muchísimas gracias a ustedes. Van a ver muchos de Mystery of the Lamp, porque amigos, fue increíble lo que nos pasó con Mystery of the Lamp, así que en una sesión, así que si no lo han visto, siéntense, pónganse cómodos y vamos a ganar en grande. ¡Mainor! ¡Ah! ¡Con Hermini! ¡Ah! ¡Conexión! Estamos en Dragon Cash de límite alto, amigos, nos acaba de salir este bono con el Miner de 500 dólares y el mini por cien, así que vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! ¡Otro Miner, ustedes se imaginan! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ok, ok, ok! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uh! ¡Estamos todavía en el juego! ¡Yay! ¡Oh, Vicen! ¡Nicolas, Vicen Major! ¡I saw the Major, Nicky, go by! ¡Yeah, I did! ¡Ahhh! ¡That might be a hand paint! No... ¡Han paint! No, I think so. Ya, I think, maybe. ¡Or right under! Hopefully, right, right under. ¡Yay! ¡Oh, no! ¡We are! ¡Han paint baby! ¡It's exactly $12.00! ¡No, no, it's ten dollars short! ¡Oh, muy bien! No puedo creerlo, ¿esto fue justo bajo? ¡Eso fue perfecto! 10.50 ¡Bingo! ¡75, en la rueda! ¡Y me dio la rueda! ¡Bingo! ¡Ay, rueda! ¡Esperate! El Grand está por $9,588 ¡Major! Grand 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 ¿45? Ok, no es malo ¡Más lo que ya me dio! ¡Nice! ¡Oh, le añadía más! ¡180! ¡Nicolas! ¡Y le agregó así de la nada! ¡Ok! ¡276, Nicolas! ¡De nuevo! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡No! ¡Último juego después de este! ¡Por favor, diamante! ¡Nos! 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 ¡Leopad, frá! ¡Nos! 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 ¡Muchos diamantes! ¡Muchos diamantes! ¡Muchos diamantes! ¡Vamos, momia! ¡10! ¡Ok! ¡Wow! ¡Ok! ¡Un solo diamante más y seguimos! ¡YES! ¡Muyen! ¡Muyen! ¡Sesenta! ¡Uy! ¡Muyen! 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 ¡Sorbren mucho pedir, momia! ¡Sorbren mucho! ¡Sorbren mucho! ¡Muyen! ¡Muyen! ¡Cing, cing, 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 cing! Ok, ok, ok. Ok. Vamos. Verde. 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 Mini. Son 20. ¡Guau, Nico! Two extra spins. Verde. Yes. Verde. Tres necesitamos. Tres. Vamos. Vamos, Mumia. Ok, nice. Tres. Tres verdes. No importa. Diamantes. Diamantes, por favor, Mumia. Por favor. Oh, 90. Diamantes. Última. Guau, guau, guau. Última spin, amigos. Oh, man. Casi caía adentro. Hey, 500. Guau. ¿Qué es eso? Guau, guau, guau. Ese bono que nos acaba de dar la momia fue de 500 dólares, amigos. Guau. Guau. Miren este número de acá. Uh, 700. Gracias, Mumia. Gracias. Ok, amigos. Acabamos de ganar 780 dólares. Buen nombre. Buen nombre. Miren la cara a Nicolás. Él no puede creer que cayera el mono. Guau, esa es una buena. ¡Buffalo! ¡Buffalo! ¡Retrigger! ¡Nice! ¡Más juegos agregados! ¡Nice! ¡Ok! ¿Puedes bailar? ¿Puedes hablar? ¡No puedo respirar! ¡Nicola, hasta que no respira, amigo! ¡Esta es buena! ¡Vamos! ¡Nicolas no puede respirar! ¡No puede respirar, pero vamos! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Alo con letra! ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Muy nice, amigos! ¡Buffalo, como siempre, salva la noche! ¡Ya lo creo! ¡Definitivamente! ¡Nice! ¡Y tenemos todavía... ¡12 juegos gratis! ¡12 juegos gratis! ¡Ahhh! ¡Nic! 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 ¡12 juegos gratis, amigos! ¡Así que vamos! ¡Dale, Nicolas! ¡Retrigger! ¡Retrigger! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 ¡Tres! ¡Tres monedas! ¡Tres! ¡Nice! ¡Oh! ¡Let's get comfortable! ¿Eh? ¡Let's get comfortable! ¡CPA! ¡Ah! ¡Dale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vire el medio ahora, amigos! ¡Oh! ¡Yay! ¡Yay! ¡Oh! ¡Puffalo! ¡Puffalo! ¡Oh! ¡OK! ¡Letra, letra, letra! La letra La letra, mucho Letra, Buffalo Uhhh amigos Uno más ¿Dante? What do you mean? I have a system for how I press the button You need to do it then You need to do it If you have a system, right? I think Siete más juegos Siete más juegos Siete más juegos Treinta y nueve dólares Gracias, Buffalo Oh Free trigger If you have a system Use your system Moneda Moneda, moneda, moneda 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 Nooo, nos queda el último Oh Bueno 250 Wow 250 dólares Este Wow Si se puede Otro Oh Oh No los dio Si, nos dio el tren Big numbers Big, huge numbers Like, ridiculous Ok, that's fine Whatever I can't complain Sí Uh-huh Estoy empezando con 50 dólares Okay, comenzamos con 50 dólares ¡Ey! 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 ¡Uh-oh! ¡No, no! ¡Oh! ¡Vamos, tren! ¡Otra! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Wow! ¡Ese! ¡Wow! ¡No puedo decir más nada que solo wow! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! 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 ¡Uh! ¡Verde! ¡Ey! ¡Oh, cierto! ¡Wow! ¡Por favor, el rojo para que nos abra acá arriba también! ¡Sí! ¡Rojo! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Uno más, por favor! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uh! ¡We got Orby Kate! ¡Azul! ¡Azul! ¡Oh! ¡Nice! ¡Ey! 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 ¡Hotest machine I've ever played! ¡Beaster of the lamp of this one! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Yay! ¡Morado! It didn't do it to this one. It didn't do it to this one. Come on. There it is. There it is. Here we go. Here we go. Here we go. Here we go. Yeah. Here we go. ok última amigos necesitamos la flecha roja ok 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 nada más cuatrocientos ok amigos vamos por otro bono otro bono otro bono ya no sé cuánto bono hemos tenido colegas vamos ¡Vamos! Otro voto más, amigos. Impresionante. ¡Do it! ¡No! ¡Yeah! Best wishes. No, just, ok. Wow. Wow, man. Wow. Maybe, maybe. Or we'll just build our way up to Newfoundland. ¡Maxi! 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 Yo creo que va a dar el maxi ahora. Ahora sí va a dar el maxi. ¡Maxi! ¡Masí! 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 ¡No! ¡Todo es lo que dicen de las patas! ¡Sí! ¡Wow! 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 ¡Masí! ¡Masí! ¡Wow! Este es Nicolás que se va a quedar en esta máquina toda la noche, amigas. Nicolás quiere quedar aquí toda la noche. ¿Sabes qué piensan? Harían lo mismo también. Este es tu tránsito. Vamos, uno de los 7. Oh, ok. Vamos por muchas gemas. Baker. Nos falta una gema para el Baker, una gema para el Maxi. Oh, boost. Sepepecito. Another wish. Another wish. Maxi. Ready. Vamos. Ok, ok. Quema. Quema. Una más. Sálvala, sálvala, sálvala. The treasure is yours. Wow. 200 dólares. Oh, my God. Amigos. Amigos. Cuatro meses. Eso pasa cuando Nicolás te reza. No lo vuelvas a hacer, Nicolás. No lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer. La roja, por favor. No lo vuelvas a hacer. Oh, no lo vuelvas a hacer. Final move. Final move. Oh, no, no. I think you need to raise it. Ok, ok, ok. Or maybe hold it, cause the money is down here. Ok, no, just, let's just go. Ok. Ok. No idea. No. Oh, stop to touch. Ok, go. Dale, Nicolás. Ok, se van agregando. Oh, you go now. Oh, you want the ones with the jewels. Three plays, that's good. The three plays. Agregó tres juegos más. Ok. Oh. We need jewels. Ok. Alright, ow. Alright, you're doing better than what I got. Oh. Oh. Oh, you get the whole row. That's cool. Two more for the major. You got three plays. Get that plus four plays. Ok. You got fifteen for the mini. Mini Jack. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ok. Four plays. Five and six. Oh, nice. Plus the four. Plus the four plays. Four plays. Oh, nice. Oh, vertical. That's cool, too. We need blue. Or two more for the grand would be cool. Tenemos seis juegos gratis todavía. Ok. Ok. We got five plays left. Nice. Vertical. Sweet. Yay! One away for the major. We got the Miner. Nice. Miner Jackpot. Yay! I like this bonus. Yeah, I love it. It's a fun bonus. Ok. Tiene cuatro más chances. Yes! Ok. Tres más plays. Three plays. Oh. Gran número. De aquí. Oh. Necesito... Ok. Uno más para de gran. Una gema roja más para el gran. This one... Verticale. Uh-oh. Got scared for me. Cuatro más chances. Oh, no, 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 no. Ok. Oh! Se tanta dos. Nego! Dos más. Ok. Necesitamos los cuatro juegos gratis, amigos. No necesitamos. Oh, no, 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 no. Ok. Aquí. Un solo juego más. Ok. Ok. Nada mal. Oh! Finalmente aquí. Oh, ok. El último. Ok. Bueno. Trescientos... Trescientos! Cuarenta. Trescientos! 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 Vamos! Major! Major! Upgrade. No, minor. Yeah, 200. Yay! No, I'm done! No, I'm done! Y me voy de aquí. Gracias. ¡Yesss! ¡Hombre, lábora! ¡Yesss! ¡Cash Collegs! ¡Ok! ¡Cash Collegs! ¡Yesss! ¡Cash Collegs! ¡Vamos, momia! ¡Vamos por una momia súper grande! ¡Ok! ¡Con mucho chance! ¡Diamantes, diamantes! ¡Ok! ¡Diamantes! 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 ¡Yesss! ¡Yesss! ¡Oh! ¡Otro diamante! ¡No, mucho verde aquí! ¡Vamos! ¡Oh, bueno! ¡Ok! ¡Oh, bien! ¡Ok! ¡Ok! ¡Diamantes! ¡Ok! 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 ¡Ok, momia! Vamos, 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 por favor. Necesito tres aquí. Ok, gran número. Lo siento. 180. Sí, 180. Nada más. Gracias, Moby. Gracias, Moby. ¿Algunos...? Por favor. Sí. Uno más. Ese sentimiento que tú tenías, Nicola, estaba bueno. Yo no sé si era hambre o qué era, pero estaba bueno. Yo, hambre para dinero. Moneda. Moneda. Moneda, amigos. Moneda. 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 Una. Tres. Moneda. Un. 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 Monedas. Oh, man. Tres. Monedas. No. Ok, no terrible. Vamos a poner otro. 52 dólares. Nos acaba de dar el buffalo. Toma eso, búfalo. Ok, esto sí nos va a dar mucha moneda. Ahora soy yo la que tengo el sentimiento en la barriga. Sí. Comenzamos con 20 dólares. 15 juegos gratis. Wow. Ay, perdón. Monedas. Monedas. Ya llevamos una cabeza dorada. Bueno, más. Otra más. Otra más. Ah. Tenemos dos cabezas doradas y 20 juegos que nos faltan todavía. Otra cabeza más. Monedas. Moneda, 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 moneda. Monedas. Yes. Yes. Otra más. Oh. Cinco juegos más agregados. Yes. Moneda. Otra más. Tres. Alright. Dos. Vamos bien, amigos. Vamos bien. Moneda. Moneda. Tres. Uno. Por dos. Vamos, búfalo. Siete. Moneda. Moneda. La necesitamos. Tres. Ese va a ser un tres. 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 Uno, búfalo en el centro. Moneda. Nos quedan diez juegos gratis más. Un uno, búfalo. Tres. 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 Y uno más tres. Tres. Tres, ok. ¡Bien! ¡Vamos, búfalo! ¡Monedas! ¡Monedas! ¡Wow! ¡Ok! ¡Ok! ¡Tenemos ocho cabezas de búfalo, amigos! ¡Mucha cabeza de búfalo! ¡Vamos por muchas cabezas! ¡Ah! ¡Otra más! ¡Oh! ¡Búfalo! ¡Wow! ¡Ok! ¡Ok! ¡Cabeza! ¡Cuatro más! ¡Monedas! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Mucho dinero! ¡Mucho! ¡Oh! ¡Tres! ¡Multiplicado ocho! ¡Doscientos diez! ¡Doscientos diez! ¡No! ¡Doscientos... ¡Dos cuarenta! ¡Dos cuarenta! ¡Necesitamos monedas, amigos! ¡Ok! ¡Respiremos todos! ¡Respiremos todos! ¡Trescientos treinta! ¡Moneda! 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 ¡Tres! ¡Moneda! ¡Oh! ¡Cabeza ahí! ¡Quince multiplicado dieciséis! ¡Cinco más cabezas! ¡Cinco cabezas más! ¡Es lo que necesitamos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Wow! ¡Tenemos quinientos ochenta y tres dólares, amigos! ¡Wow! ¡Ok! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Me puedes dar dos monedas más! ¡Por favor! ¡Una moneda más! ¡Dos! ¡Ok! ¡Tres más! ¡Amigos! ¡Tres cabezas más! ¡Están listos, amigos! ¡Moneda! ¡Oh! ¡Necesitamos monedas! ¡Monedas! 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 ¡Ah! ¡Ok! Moneda! ¡Moneda! 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 ¡Oh! por favor moneda 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 último juego ok 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 increíble wow bien chuchu 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 7 ничего knowing Get a train, get a train, nice. Oh, nice. All aboard. That's a good one. Words. Otro tren, otro tren. Ya sabes. Nice. Vamos. All aboard. Letra Maxi. Maxi, please. Okay, good number. Okay. Necesitamos otro tren. Nice. All aboard. Necesitamos otra. Take that top dollar. And dynamite dash. Train. Oh. Maybe you can get the last two. Oh boy. Oh, 36. Okay, okay. Necesitamos, amigos. Necesitamos un bono. Otro tren. No salió este bono. Miren, ya vamos muy bien. Tenemos el mini. Ahora necesitamos otro tren, amigos. Dos más. Dos. Otro tren. Otro tren. Oh, no, 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 no. Otro tren. Otro tren. Cualquiera. Oh, no, no, no. No hagas eso. No, no. Ni siquiera lo veo. Otro tren. Ya salió, ya salió. No. Ah, ah, ah. Pero, tú tienes 400 dólares. Ding, 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 ding. Nada más. Ding, 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 ding. Nada más. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. You got people one. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. That was a good one. One. Ding, 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 ding. Ooh. Recuerda que le puedes venir de repente y simplemente darte un mono. Dos. Uno. Ok, estamos con la rueda de la fortuna. Algo bueno, por favor. Super mega hash. Necesitamos muchas, amigos. Una grandota en el medio. En el medio, una grandota, amigos. Iniciamos con muchas. Necesitamos un Fortnite. Tres juegos gratis agregados. Tres más. Tres, tres, tres. Dos. Nice. Tres más buenos de oro. Y ya tengo una de oro. Ok. Mira. Ya tenemos dos de oro. me gusta, me gusta I have an even more bot, amigos tres más tres, 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 tres tres, tres cuatro tres más cuatro de oro, así que vamos a ver qué tal I don't know 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 Okay, por favor, monedas, por favor, monedas, monedas, monedas Okay, that's a good one $600 $234 Nice Let's go, rail monedas, 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 monedas ¿Verdad? ¿Verdad? Sí ¡Wooza! Chuchu Grand números 600 Wait, that's a hit pay No ¿De qué estás hablando? Sí Cuatro gracias 400 x 3 400 x 3 200 x 3 400 x 3 Oh no We're even now from yesterday Not a good time to go Thank you bro Ok What? No se acaba de salir este mono y ya tenemos un handbag Vamos We're starving with it Oh man We want the green one Oh purple's good It increases it all Ok Vamos con el Ok Oh no vamos vamos Ay Se me olvida Full train Ok Necesito uno más moneda Una moneda Wait, wait, wait Don't stop Awww But that's still big Look at that Oh Hey that's alright You won You won There you go There we go Congratulations That's a big one A big one Yay Yay To ni Yeah Yeah I understand Right there 1300 Yay HandIFe baby White Toma eso Nico, ya voy a hacer el doble del dinero y te gané, I won, I won, I already won, I know that, vamos, machuca, machuca, ok, 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 estamos a salvo, estamos a salvo, de momento, de momento, de momento, me puedes dar el verde, esta también, por favor, por favor, por favor, oh no, 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 ok, 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 ok 1,000? Respiremos todos. Maxi. Minor. Quiero el Maxi, amigo. Major. Mini. Maxi. Maxi. Oh, Grant. No los llevamos todos para nuestra cuenta. Minor. Una más y nos llevamos el Minor. Oh, el Maxi, amigos. Morado, por favor. Major. Uno más para el Major. Oh, gran número. Oh, gran número. 50 cents. Hey. Glorious money. Maxi. Maxi. Oh, no. Nos acabamos de llevar el finish. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No me agarre ni con las que no puedo ahora. Sí. Un importante though. Amigos, necesitamos el Major. Una verde más. El Maxi. Minnie. Grants. ¡Uuuh! Oh, Minnie, ok. Está bien. Vamos, por favor, uno más. Por favor, sálvalo, por favor. ¡Uuuuh! Ok, tú no necesitas pago, eh. ¡Sí! ¡Sí se puede, amigos! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡De nuevo! ¡Otra más! ¡Otra más! Último juego después de este. Por favor, diamante. ¡Bus! ¡Sí! Leopatron. ¡Gash, colar! ¡Gash, colar! ¡Ting, ting, 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 ting! Ok. ¡Muchos diamantes! ¡Muchos diamantes! ¡Vamos, momia! ¡Sí! ¡Ting, ting, ting, ting! ¡Sí! ¡Oh! ¡Wow! Ok. ¡Uuuuh! ¡Un solo diamante más y seguimos! Minor 60 Momia, major Sirve mucho pedir, momia Sirve mucho Chin, 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 chin Ok, ok, ok Vamos, verde, verde Verde Mini, son 20 Wow, Nico Two extra spins Verde Yes Verde, tres necesitamos Tres, vamos, vamos, momia Ok, nice Tres, tres verdes Diamantes Diamantes, por favor, momia Por favor Diamantes Última Wow Wow, wow, wow Última spin, amigos Oh, man Casi caí adentro Ese bono que nos acaba de dar la momia Fue de 500 dólares, amigos Wow Wow Miren este número de acá Uh, 700 Oh, 700 Oh Got it This thing is on fire Brown, brown, richard There's a chance your brother might die You'll have to tell a story later Mi celular Mi celular está a punto de morir Ojalá que no Ok, 20, 8, 4 Ok, 20, 8, 4 Ok, 20, 8, 9 Off we go Over the gate Off we go Oh Wow Wow We go We go We need an arrow We go We go Arrow Nice Got that Yeah Yeah Oh Wow Que esconde se traga We go Another arrow We go We go We go We go Oh We got all the way We got that one I think Wait, 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 wait Wait, wait, wait Wait, wait, wait La de arriba Oh, teléfono murió Oh It's dead Up One more Gets us that one We need one more You need one more arrow? Yeah Alright Yay Oh My God We got it 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 That'll do with the end Okay That's when you can get the grand Amigos Your first one Your fun better not die Your first one Yeah Oh, I love that too Ya, el teléfono de Nicolás murió No puedo grabar con el otro Wow Wow Here we go Wow Wow Maybe we can ask her to film after Oh, last one Oh, that's not the last one We continue on the fight It's crazy Último Ahí viene el pet grandote We might have another hand pet So that's 300 Uh oh I'm gonna do it Grand 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 50 80 Alright So 720 total 720 That was really good Yay Wow Wow Let's start with $200 $200 We have A hand pay of $1,300 And we have How much here Nicolás $1,300 Yay With me Oh 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 Ok Listo para la mayor Yes Vamos Vamos Bolas grandes Bolas Otro mini Sálvalo Oh Ok Está bien 100 acá $100 Yes Este es el primer stage Este es el primer stage First spin $185 Ok Do it to it Let's get it again Oh my god Yes That's a big one Yeah That's coins How much do you think that is Um I'm going to say $500 I'm going to say $500 Do it $85 $241 Ok Oh my god Amigos Wow Retrigger Can we get another good one right here Fireballs Hey That's alright Wow Look at that one Look at that $439 Yes Baby That's why we made the plan, friends That As I had chosen this If I didn't win Then I had to give him $200 But No Nico Not today What is it? Look at that It's a super hot water It's hot water No I'm just kidding Is it like You need to Like Okay I'm on fire That's what I was trying to say ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡SUSCRI! HAHAHAHAHAHA ¡Ahhh! 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 ¡Balls! Ok, Jaxxx4 ¡Wilds! ¡Alright, 9x4! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Yes! ¡That is a big one! ¡Woo! 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 ¡Four hundred and ten dollars! ¡False! ¡Wilds! ¡Wilds! ¡Alright! ¡False! ¡False! ¡YES! 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 ¡Alright, let's get a blue one! ¡Or a green one! ¡Blue or green! ¡Blue or green! ¡Blue! ¡Preferably blue! ¡But I'll be stoked with green! ¡Or any ball! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡It's alright! ¡YES! 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 Gracias por ver el video.